Isael, no, CELA, ¿cómo eres? Alex, 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 oye 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 Alex. CELA, 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 CELA. You, okay, CELA, CELA, CELA. Oye, CELA, CELA, CELA. ALEZ, CELA, CELA, CELA. 3, 2, 1, PRÉNDELO. Querido compañero, tengo el verso improvisado, porque fácilmente el universo he conquistado. Soy Alex el león o eso han hablado Y parece que hoy desgarro a este puto velado Compañero, sabes que yo tengo el estilo más moderno Compañero, voy salido del infierno Digo velado y no viene del cuaderno Y si te digo que es velado es porque tiene los cuernos Compa, mi estilo es más potente No me puedes ganar tú, para eso hoy soy suficiente Entre tanto reviento es normal que te reviente Yo soy tú, compañero, tu pesadilla presente Parece que no entendió, es evidente Yo rapeando, compa, uso un lenguaje inteligente Compañero, parece que es tu cepillo de dientes Tu talento, los dos están ausentes, compa Parece que no entendió, compa Yo entendió que yo tengo el bro, compa No, vengas a meterte en mi terreno Porque yo soy más bueno y con escopeta te saco No, no te metas, la saca a la reta Compa, no, tienes barismarme, yo tengo rica concreta ¡Tiempo! Un aplauso, un aplauso Ok, ok, ok Se dice mano arriba ¡Mano arriba! ¡Tres, dos, uno! ¡Suénalo! Tranquila con el verso Siempre soy más fuerte Le gano a este pendejo porque sueno más potente La otra vez estábamos allá parados Pero ahora el resultado no va a ser diferente Es la misma trayectoria, la misma ruta carnal El mismo que ejecuta dentro de la instrumental El que se para de huevos siempre pa' poder dar más Si no dices tus mamadas aumenta dificultad Eso es lo que pasa, bro Yo le pego muy tranquilo a la improvisación Habla de mis dientes que están ausentes Pero si me pone lit el vocablo, no, bro Yo ocasiono, colisiono Donde no puedes, amigo, yo rompo tu tono Entiende, rompo la capa de ozono Te te cuengas en las lianas, pues cuélgate aquí, mono Te parto en el fin, en mi skateboard, compadre O estoy en un monopatín, o no Sigo la terminación así porque Y si la tiene huevos pa' dejarte en KO ¡Tiempo! ¡Tiempo! Ok, ok, entonces Va a ser la contestación de Alex Por favor, quiero una continuación ¡Calquilar! ¡Rompe la capa de la capa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tres, dos, uno! ¡Rendero! Tranquilo, compa, dime ¿Cómo arreglamos mi pana? ¿Quieres que vamos a trompazos o a la rima improvisada? Si vamos a los tropos es el resultado, pana Porque en el primer round Te noque al chino, ma y gana Tengo otro metal dentro de la instrumental Boceadores, mojame Dalí Pero te mojas aquí Tengo el freestyle, soy un frívolo Compañero, si me dicen ¿Qué hace de aquí la compa en este frívolo? Compañero, soy un psíquico Soy bueno en el estético, en lo métrico, en el lírico Soy el mejor ¿Qué pasa, compañero? Soy más verdadero que los hitos bíblicos Tengo versos, compañero, yo te gano Porque en el verso siempre sueno más diabólico Y lo lógico es que tú te des de relleno Mientras que rimas, fui malas en el libro, bro Hoy te vengo a ganar Tú sacas mis técnicas y te vas para abajo, ¿no? Eso es la verdad Como sonrías más los dientes, yo te los bajo, mi bro Tengo talento en la improvisación Eres Alex, el león Pero te gano de forma tranquila Yo soy el peinado que llega a la estampida Tiempo, tiempo Un aplauso, un aplauso, por favor Regrésame el beat Ok, ahora sí va Alex, una disculpa Dice 3, 2, 1 Compañero, yo no descanso Te mando a la chingada Compañero, mi estilo viene rima improvisada Si en alzo, tú no serías nada Y eres como la vida, falso que es la chingada Brother, compañero, sabes, yo te hundo Yo te voy a masacrar, rapear en 60 segundos Compa, sabes que yo aquí ya te hundo Tú me colisionas, yo soy Galactus Te volo mundos Compa, no me zaras, tengo la familia Compa, no me ganas, esto inicia Parece que esto sí inicia Y hablas de mi diente ¿Acaso te da envidia? Compa, compa, te voy a matar Bienvenido, yo te tengo de este nido a sacar Porque yo te he cumplido y un halcón te va a matar Porque este pendejito no me puede alcanzar Ni en un mustang Y yo veniendo corriendo Tú no me puestas sonriendo Pero no vas a alcanzar Compa, yo voy masaciendo Porque yo sí, yo lo entiendo Y fácil puedo yo rimar Ey man, la terminación yo puedo continuar Porque al rimar parece no hay terminación Tengo sensación Compa, quiero porque yo sigo hacerlo Compa, no se me va a olvidar Compa, ¿qué mueves pendejo? ¿Acaso te como en el pi? ¿Cómo en la roja moja metalí? Alex se moja aquí ¿Se te antoja a ti? ¡Tiempo! 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 Ok, ok, ok Entonces va a ser la edición Va a ser la edición de los jueces La más entera, la más exacta La única que es 3, 2, 1 Alex ¡No! ¡Aquila! 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 ¡Se la lleva ¡Aquila! ¡Un aplauso por favor! ¡Aquila!